Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy les saludo aquí desde la cocina, ya son las 6 y 20 de la mañana. Dylan ya desayunó, está por allá, creo que se fue lavar los dientes. Estoy ahora lleno de guardar la comida a mi esposo. Ayer ya dejé cocinado, tengo aquí... ¡Ay, ¿cómo está? Tengo aquí arrocito. Por acá hice carne molida con papitas. Están bien. Fallas técnicas, se me cayeron. Espero que hayan sobrevivido a tremenda caída. Miren, ahí está. Y voy a estar sirviendo. La receta de esta carne, la subí a mi Facebook y también la subí a TikTok. Miren, estaba riquísima. Lo bueno es que ahora tengo que enviarle solo el almuerzo a mi esposo. Ya no tengo que hacer lunch ni nada de eso. Esperen para ponerle aquí el aguito. Ya no tengo que estar haciendo lunch porque mi esposo les pagó a los muchachos para que les den lunch en la escuela. Entonces, como que ya me evito esa parte de hacer lunch. Si no, también sí me demoraba más haciendo lunch. Y por aquí nos mandaron el menú. Este era el menú. Vamos a ver qué van a comer hoy día. Hoy día es martes. Vas a comer bolón de verde. No. En honor a la independencia de Guayaquil. Con queso, chicharón, mango. Vas a comer de fruta mango. Y de jugo natural maracuyá. Vamos a comer lo mismo, Dari, también. Ya mismo que me colo a comer con ustedes mejor. Qué rico. Adiós, adiós. Adiós. Hoy día se fue mi esposo con el Dilan. Pero ya me dejó sacando la vitrina. Ya se fue mi esposo al trabajo. Hoy día le tocó a mi esposo irse en el carro. Así que ya se fue en el trabajo. Y cuando él se... Ya se fue en el trabajo. Ya se fue el trabajo. Y cuando él se va en el carro, le va llevando al Dilan. Porque el Dilan entra pronto. Entonces justo alcanza a pasarla dejando. Pero en cambio a mí me toca irme con Dari caminando. Con Dari ya le hice un cachito. No le mojé ni nada porque hace mucho frío. Y estamos recién curándonos la gripe. No es cierto. Voy a ponerle protector solar. ¿Dónde está el protector solar? ¿Lo viste? Ya trae para ponerte. Ya he guardado. Trae para ponerte. Ya ven. ¿Están listos chicos? Sí capitán. Estamos listos. Ya llegué a la casita. A Dari. Dari de mañana no quiso comer nada. Se levanta sin hambre. Así que le compré este yogur en el camino. Ella sí se tomó casi más de la mitad. Dejó un poquito. Pero ya saben. Me tocó sacrificarme. Me tocó tomar yo. Aunque no quería mucho. Pero estaba rico. Me dejé en la escuelita. Estoy aquí en la casa. Este. Ya me saqué todo lo que tenía. Tenía chompa. Tenía bufana. Tenía mascarilla. Ya me saqué todo. Porque como voy caminando. Vengo caminando. Llegué cansada. Sudando. Y con calor. Ya sentía que no respiraba. Porque estaba con la bufana. Así casi que me ahorcaba. Y la mascarilla. Como que ya. Sentía que no respiraba. Cuento que ayer aquí en Ecuador. Fue feriado. Fue el día sábado. Domingo. Y lunes. Ayer fue lunes. Y hoy es martes. Ya saben mis cálculos. Ayer fue lunes. Y hoy es martes. Entonces ayer lunes fue feriado. También el sábado. Domingo. Y el lunes. Los tres días fueron feriados. Pero nosotros pasamos aquí. A casa encerrados. Porque nos dio una gripe. Bien, bien fuerte. Y no sé si es por la gripe. O que me deshidraté. O así también mucho sol. Pero me salió un fuego. No sé si pueden ver. O no. Si pueden ver. Porque es muy gigante. Estaba bastante. Pero ya se me está secando. Entonces es un fueguito. Ojalá estos días ya desaparezca. Porque así se ve feito. Y es un poco incómodo. Porque ya está como que cicatrizándose. Y siento algo pesado aquí. Ya está mi desayuno listo. Aquí está mi cafecito. Me calenté una humita. Y ahora sí. Vamos a desayunar. Amigos, ya terminé de desayunar. Solo subí a lavarme los dientecitos. Son las 8 de la mañana. 9, 10, 11, 12 y media. Yo a las 12 y media. O 12 y 40. Salgo a verle al Dylan y al Ari en su escuelita. Así que esas 4 horas y media. Que voy a estar aquí sola en la casa. Quiero aprovechar. Porque ya saben. La casa está vacía. Es más fácil limpiar y organizar. También tengo unas perritas por aquí. Y también tengo mi emprendimiento que tengo que sacar. Así que acompáñenme en mi día a día. En mi rutina como mamá perruna. Como mujer emprendedora. Como mamá humana. Como youtuber. Como... ¿Qué más hago? No sé. Como mamá de casa. También como esposa. Aunque mi esposo ahora está en el trabajo. Creo que no cuenta. Aunque no. Sí cuenta porque tengo ropita que la vale. Así que también tengo que hacer de esposa ahora. Así que amigos vámonos. Empecemos. Porque la mañana siempre pasa así. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Por aquí tengo la compu. Ayer quise subirles un video a Facebook. Pero no sé qué pasaba y no se subió. Y mientras tanto la compu se me quedó sin batería. Voy a dejarle que se cargue. Para más luego venir a subir el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Les puse la comida y agüita a mis perritas. Les pongo un poquito separadas. Porque luego empiezan como que a gruñir. A ponerse bravas. Cuando están muy juntitas. Pero como son croquetas. No quieren comer. Miren como están acá. Ahí están. Hechas las locas. Miren. ¡Oye! Ya les puse comida a ustedes. Yo ya les puse comida. A la cookie tengo que hacer un cacho. Porque no se le ve los ojos. Y miren como tienen los muebles. Bien sucio. Tengo que lavar ya. ¡Oye! Yo ya les puse comida a las locas. Están hechas las locas. Porque hoy no les di su pancito. Pero si tengo aquí pan. Y verán. ¿Alguien quiere pan? ¿Alguien quiere pan? Toma. 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 Si no. ¡Ay! No te has hecho la loca. Ahí sí viene Rapito. Ven. Toma nana. Ay la nana que se estira. Ven. Ahí te dejo. Vos veras si quieres. Ahí viene. Ahí viene. Eso. Si no vas a ser las locas. Pero las croquetas. Ahí están enteritas. Miren. Ay mi casa está hecho un desorden. Y por acá ni les muestro. Rapidito. Rapidito. Lavé todos los platos. Miren todo eso. Y para no perder la costumbre. Siempre dejo algo en remojo. Muy bien. Chilín. Y los trapitos de la cocina. Ya están de lavar. Están sucios. Estoy esperando que salgan las toallas. Para poner a lavar todos esos. El mantel también de la mesa. Ya estaba sucio. Ya lo llevé arriba. También quiero lavar la toalla del baño de acá abajo. Y todo eso. Miren. Ya intenté limpiar todo. Y intenté hacer todo bien rápido. Porque ya me quiero apurar. Y ahora que estoy grabando. Me doy cuenta de algo. Miren. Miren aquí. Miren. De esas manitos chiquitas. Y estos deditos. Miren. Son de la Ari. Pero para limpiar. Porque la Ari. Ahora. Miren. Acá adentro. Tengo el chocolate. Tengo azúcar. Entonces. Ella mismo se ha aprendido. A hacer su propia chocolatada. Y ya solita viene. Se hace. Y deja aquí sus huellas. Aquí también deja todo pegajoso. Miren. Ya. Ahora sí. Vamos a sacar nuestro pequeño emprendimiento. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mientras voy a dejar lavando los trapitos, ahí estoy cansada, los trapitos de la cocina. Listo. Siguiente lavada, listo. Dejemos ahí que se lave. Solo puse el mantel y puse los trapitos. Aquí ya colgué las toallas, miren. Las iba a colgar afuera, pero el clima aquí de cuenca a veces es cambiante, a veces llueve, a veces parama. Pero aquí adentro, igual ya abrí la ventanita para que entre airecito y ya se va secando. Vamos a abrir. Y con todo este cuento, les cuento, y con todo este cuento, les cuento que ya son las 11 de la mañana. Acabo de caer en tentación. Me dio ganas de un dorito. Con una mayonesa. Ay no, miren. Así me gusta, miren. Me pongo aquí la mayonesita, le cierro y le pego la sacudita. Aquí está la cucita. Bueno, 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 muy bueno. La compu ya estaba cargada, ya le bajé. Y mientras le subo un video, me voy a ir comiendo mis doritos. ¡Prendete! Miren, ya son las 11 y 36. Tengo una hora más o menos antes de partir. Listo, ya terminé mis actividades como bloguera, como youtuber. Bueno, ya les subí el video, es el punto. Ya son las 12 y ya mismo tengo que ir a verles a los muchachos en la escuela. Pero, bueno, esa tapa de aquí se ensució porque aquí mismo hirvió y se hizo un desastre. Pero, no, sí, sí tengo carnecita. No, sí, sí tengo carne, tengo comidita. Lo único que me falta hacer es el arroz. Voy a dejar haciendo el arroz y de ahí sí me voy. Recuerden, me estaban preguntando cómo hago el arroz. Pues mi arroz es bien fácil, bien sencillo. Este, lo único que hago es pongo agua. Prendo. Miren, pongo casi media olla de agua, más o menos calculando. Y voy a poner sal. Miren, pongo aquí el arroz. Y pongo dos cucharadas pequeñas de sal. Miren, son cucharadas pequeñitas. Una. Y dos. Normalmente se pone dos tazas de agua y una taza de arroz. Sí, así, sí. Y aquí no se me cabe si creo que estoy diciendo nada de revés, pero no, sí está bien. Por una taza de arroz son dos de agua. Voy a ponerla en potencia alta porque quiero que hierva para que se haga pronto. Solo que empiece a hervir y de ahí sí ya le bajo la potencia porque luego se me quema el arroz. Se seca toda el agua y se quema. Si empezó a hervir hasta se me regó un poquito. Y aquí les voy a dejar un tip, si es que son apuradas. Y no pueden así ver que el arroz se cocine bien, como yo más o menos. Entonces solo le apagan y le dejan bien, bien tapada a la ollita. Lo voy a dejar ahí mismo. Vámonos. Me intenté peinar un poquito, me puse un poquito de rímel. Mi pelo, ayer me alicé. Ayer tarde me alicé mi pelo y así que ahora solo me peiné, me hice un medio cachito. Y miren cómo está mi pelo. Cuando me alizo se me ve más, más largo. Miren. Ya está grande el toti. Vamos. Bueno amigos, hora de cerrar un ratito. Vamos a poner más a casa. Ya estamos aquí con el Dylan y el Ari. Ya voy yo cargada como siempre. Mi cartera que llevo cositas acá en el bolso del Ari. Lo bueno es que ya bajó un poco el sol porque antes sí ha sido bastantísimo sol. Y me olvidé de traer las gozas y el paraguas. No traje. No pate en la piedra. No se dañe el zapato. No, 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 no. Ya llegamos a la casa. Ahora sí ni bien llego a abrir. Ahí está. Listo. Otra vez. Oficialmente abierto. Ay Dios. Cuando me toca ir a pata. Yo vengo con tantas, tantas cosas. Sí, ya no alcanzo. Ya no alcanzo ni con mi vida. Ay, esta mochila del Dylan. Es pesadísima. Esta es la cookie. Ay, cuida cuquita plaza. Esta mochila. ¿Se acuerdan que le mandé la bufanda a Lari? Pero miren cómo llega la bufanda. Esta también haría con la bufanda. Pero miren cómo está. Suciosísima. Ay, ¿qué ha hecho con la bufanda? ¿Se acuerdan que dejé el arroz tapadito? Vamos a ver cómo está. Ay, por Dios. Miren. Miren. Vamos a moverlo. Solito, solito. Se hizo. Miren. Sin necesidad de estar pendiente. Que si ya está, no está. Miren cómo está. Quedó bien bonito. Ahora sí. Vamos a servir. Ah, tengo que calentar la carne. Por acá está. Esta tapa me da vergüenza. Ya que acabemos de comer. El agua sartén y la tapa. Miren cómo está. Es que ahí yo le tapé así. Y creo que de poquito a poquito se iba metiendo la carne. Y miren cómo quedó manchada. Ya, que se caliente. Vamos a comer. Freí un huevito porque no había mucha carne. Dividí para los tres. Ahí está Lari. Y por acá está Dila. También con su huevito. Y ahora sí, vamos a comer. Amigos, son las tres y media de la tarde. Y recién me acabo de levantar. Me moría de sueño. Así que cerré un ratito. Y corrí. Corrí a la camita. Acostarme. Y me dormí creo que una media hora o cuarenta minutos. Recién estoy levantándome. Pero ni bien me levanté. Yo ya bajé. Y ya abrí. Yo con que duerma treinta minutos o cuarenta minutos para mí es más que suficiente. Porque ya como que ya me recupero. Ya cojo otra vez energías para continuar mi día. Yo misma siento que yo solita a veces me exprimo. Me sacrifico. Yo solita intento así sacrificarme. Pero ya dije no, me voy a dormir. Y me fui. Porque de aquí no voy a descansar hasta las once o diez de la noche que subimos todos a dormir. Hay días en que sí, sí aguanto como les digo. Porque ya más luego llega mi esposo. Y él también sube, llega cansado. Y él también sube a descansar un ratito. Pero yo me quedo acá afuera vendiendo, haciendo la comida, viendo los deberes de los muchachos. Y de ahí sí, no puedo descansar. Así que siento que si es que tengo que descansar. Y en verdad tengo mucho cansancio. Tengo que descansar. También darme mi tiempito. Pero tengo como que dos o tres de la tarde para descansar. Porque después ya no puedo. Y solo hoy día. Porque mañana ya le toca al Dilan el entrenamiento. Así que tengo que llevarle. Mañana tengo tiempo de descansar. Mañana tengo que estar otra vez en el corre y corre. Afuera está que hace bastante frío. Y está lloviendo. Y no quiero enfermar. Recién me estoy recuperando. Y no quiero otra vez enfermarme. Así que voy a estar acá adentro. Y mientras tanto me voy a poner a limpiar. A ordenar todo esto. Miren. ¿Pueden creer cómo está? Miren. Pero miren. Pero miren. Pero miren. Miren. Y por ahí una dormilona. Por aquí otra. Y ahora sí me voy a ponerme a organizar. Ah, no les conté. Pero ya colgué los. Ya colgué el mantel y los trapitos. Ya también ya les bajé. Porque ya están secos. También ya voy a ordenar aquí. Aquí está Lari con su florcita porque dice que hoy ha sido el día de la niña. Vamos a tomar cafecito con humitas y tamales. Lari ya tomó de nantes. Solo le falta que se tome el café. Está haciendo el deber ahora ella. Ella ya primerita tomó ella. Se comió un tamal ella. Y amigos ya son las siete y media y anocheció. Yo entré a hacer la comida. El Dylan me dio cerrando. Y miren. Ya estamos guardando las cosas. Ahora sí vengo a ayudarte. Ya cuando está acabando mi guaguito. Miren ya todo eso ella me dio guardando acá también. Oigan, vayan para allá. Me voy a acercar aquí las cosas a ustedes. Vayan para allá en majaderas. Ya estamos guardando. Porque ya anocheció. Miren, entró una cucaracha. Esa es amarilla. Y el Dylan va a sacarle ya. Que no salgan niña la cookie. Por ahí nomás voy a tal. Guatale, guatale. ¿Ya? Déjale, déjale. Nada más ahí. Ya se despidió al Dylan. Es una cucaracha amarilla. Creo que les llaman chunas. No sé. Estaba ahí. Y el Dylan le cogió y le mandó. El Dylan le cogió. Ya se despidió al Dylan. Me dio. Y el Dylan le cogió y le cogió. ¡Suscríbete!